¡Hola, negro! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia Con Horacio Zing ¿Cómo te llamabas vos, pelotudo? Horacín Con el... Con el... Estamos acá jugando 10 minutos 4 Porque ganó la encuesta Tuvo esta cantidad de votos que vos estás viendo acá en pantalla Que en realidad no la estás viendo porque me dio paja y no lo edité Horacio, ¿cómo andás? No había otro mapa, cornudo Callate, yo quería jugar a esta su motor Bueno, escuchame una cosa Vamos a empezar la serie 9 de Vicocin Pero antes, ¡antes! Antes, el pelotudo este arrancó el canal de Vicocin ¿Cómo es tu canal, Vicocin? Lo viste, es impecable, lo viste ¿De qué habla? El video Ah, sí, está buenísimo, me encantó Me gustó la parte del Macri a mí Pero bueno, no importa Sí, no lo spoilemos No lo spoilemos Me gustó la parte de cuando lo grabaste Que estabas por caerte a la mierda de la pared Y vos tenés ese video Yo lo tengo, lo tengo Escuchame una cosa, esperá Tengo tu destreza física a grabar en mi celular Parecías un pelotudo Era como que un hipopótamo se quería subir arriba De un peorín Escuchame, escuchame ¿Qué? Igual no digas nada Pero es una presentación, por si no te diste cuenta Por la duración Ah, no, sí Ah Dura poquito Yo pensé que iban a ser así todos los videos Claro, no Pero lo dice Tenés que ver el final el video Bueno, pero yo no Mirate a la parte del Macri Bueno, el enlace ¿Cómo se llama tu canal Vizocin? Vizocin Youtube.com barra Vizocin Como el nombre que está del pelotudo acá arriba Que ustedes no lo ven Porque no se quedan quietos Quédate quietos Ahí está Ahí está Vizocin Y ahí tiene el primer video Y la semana que viene No, la otra El otro video del canal de Juan Vamos los pibes Vamos los pibes En este momento Voy a estar viajando Para la ciudad de Los Ángeles Así que voy a estar muy feliz Muy contento Después voy a estar contando Bueno, vamos a arrancar el diminutos 4 Como ustedes sabrán El diminutos 2 Es exactamente igual que el diminutos 4 Espera Eh, 2 menos Ojalá que mueras acá Y no puedas revivir Pará, pará, pará un segundo No hubo diminutos 3, boludo ¿Qué onda? Porque el 2 no lo jugaste con chinchetín No, jugaste el 1 Me lo asalté Vamos a activar el contador de muertes Listo Que no se activó Se activa cuando te morí, ¿no? Apretemos El botón ¡No, ese no! Vamos a buscar acá Las normas Las normas Pons Y después Tenemos acá A ver Dice Render 11 chung Ya está Podés cambiar la dificultad Ah, la podemos cambiar la dificultad Bueno, igual la dejamos en hard ¿Dónde la cambiás? De opciones Desactivá la nube Ya está No salga de los límites del mapa Tequila Creeper me conoce Correte Si algún reto se completa Por cualquier motivo No se completa Por cualquier motivo Ahora se está rompiendo el mapa ¡No rompas el mapa! ¡Para! Dejame hacer algo Kila Creeper 55 en Twitter Eh, siga a la Kila Creeper Que es un campeón Vamos, Kila Creeper Otra vez Estoy haciendo de Lucio Mirá, por la pared De Wallride Mirá, ahí está Ponte al ritmo Ponte al ritmo Sí, el poder de la sanación Bueno Apreta el botón, dale Para que vean Los primeros los retos Estos místicos Posible bug Ya empezamos para la mierda Es una mierda Qué pajero Bueno Importante Para que alguna zona de los comandos No funcione Esto se debe a un error de Minecraft Sí, claro Como yo le he hecho la culpa a YouTube Cuando no me dan los videos ¿No? Sí Si lo ataca algo no debería funcionar Y no lo hace salir del juego Y está de vuelta Está bien, listo La gran ¿Viste cuando llamás al técnico Y te dice formatear la PC? Pero no me anda el monitor Se me quemó No, flaco Tenés que formatear la PC Bueno Normas Pons Mapa del survival Va con reto A ver qué reto que hace A ver, presta atención Ahora se los retos Vale Sobrevive como pueda Uy, se jugó No rompas los carteles de retos Está bien No juegues con Pacífico Activite la partícula Completa 17 retos Y 19.2.2 Listo, perfecto Gracias por jugarlo Ah, se cagó Hice una poronga esto Lo voy a dejar acá Mirá ¿Cómo se llama Killer Creeper? Pará, yo quiero esto Gustavo Mirá, escuchá Mirá arriba, Gustavo ¿Qué hay? Una espada, boludo ¡Uh! ¡Es una espada de oro! Mirá el manguito de madera Se la re jugó, boludo Y sí, para lo único que sirve La espada de oro Es para ponerla de adorno, boludo Si le pegás de golpe a los motos Te la tenés que meter en el orto Tenés razón Sería una lástima que empiece el mapa Antes de que termines De mirar el techo ¡Ah! Empezó Perfecto 10 minutos 4 Arrancamos, arrancamos Arrancamos el mapa Arrancar Dale tiempo Estoy escuchando gatos Uh, explotó todo, boludo ¿Viste? Pará, gatos ¿Qué es? Gatos ¡Pokebola! ¿A dónde? ¿Pokebola uno? ¿Pokebola? Uh, otra vela ¿Pokebola? Mirá, acá está el coso Hola, ¿Pokebola, boludo? Ahí está Para el martes de unboxing Dale Pokeballs No, boludo Sacá eso de ahí, dale Ya empezamos mal Uy, pará Pokebolas Encuentra 4 Pokebolas Que son 4 cabezas Con logo de Pokebola, ¿no? Ya las conocemos Escondías en todo el mapa, boludo Y colócala sobre estas lanas Listo Cuando tengas una en el inventario Cuidado Ah, ten cuidado de no morir Está bien O sea que se borran Listo, perfecto Vamos a poner la Pokebola ahí Acá están las otras dos Perfecto Bueno, a ver, ¿qué más hay acá? ¿Viste qué adorno? Está re lindo, eh, la casita Mirá ¿Qué poronga hay esto? No romper carteles Así que no rompá ningún cartel Uh, otra vez esta poronga Que me la pasaba tropezándome Me tiraba la mierda Estaría buenísimo Que carguen los retos, ¿no? ¿Sabes que te veo muy lagueado? O sea, das pasos raros ¿En serio? Sí Pero no importa, dale Bueno, a mí no me cargan los carteles, eh No los veo Sí, a mí tampoco Esperá, debe estar cargando Ah, ahora van a aparecer Sí, tardan en aparecer un montón Craftear bacon ¿Qué onda esto? El bacon es... No es bacon Yo lo hice Me pasó en el otro No es el bacon De comete una chuleta De bacon El bacon le dicen al faro Eh, mirá O sea, para eso Tiene que matar al Wither, boludo Ahí empezamos lo coloquio Ahí está, ahí está Ahí cargo Ah, ahí cargo, sí, mirá Bueno Criar 6 vacas 6 pollos 6 cerdos Bueno, 5 en realidad Porque ya te tenemos a vos Este... Curar Curar caballos Y deben tener alguna enfermedad Activar la TNT Activar la TNT Matar un Golden Red Driver ¿Cómo un Golden? Sí, dice Matar un Golden Red Driver, boludo Un Golden de guerra, pelotudo ¿Cómo vas a matar un Golden Red Driver? Es un Torchi, tarambana La creación más bella del universo Exactamente Bueno Encontrar a mis encantamientos Dungeons No sé qué serán las Dungeons Que hay que encontrarlas Que hay que hacer las Dungeons Bueno, no sé Craftear el bloque de Esmeralda Buscar y matar a Herobrine Uy, la puta madre Craftear el Bacon Que es el Faro Objetivos 17 Esto cuando acá va Acá te dice la cantidad de objetivos Que vas teniendo Por eso este bloque es distinto Casiar a Kevin Bacon Bloque de Oro Construir un Huevo de Dragón Conseguir Huevo de Dragón O sea, matar al Dragón Las 4 Pokebolas Los 12 discos Liberar Ovejas Liberar ovejas Ok, perfecto Y Muñeco de Nieve Ah, Gerardo ¿Cómo se llamaba? Ornaldo ¿Cómo era? Sí, mirá Allá está afuera Mirá ¿Ahí dónde? Ah, no, no está Allá, sí Ahí está Hay que sacarle la capucha ¿Cómo es? Lo vi hace un ratito, boludo Mirá Y ahí va a haber nieve Y vamos a poder armarlo de ahí Es una pelotude Una calabaza con nieve Bueno Escuchame una cosa Escuchame Falta el último reto Que es matar a Vicocín Pero bueno Eso lo verán Ah, no Después nos tenemos que Matir a duelo Entre nosotros Y asesinarnos Bueno ¿Cuántos capítulos Va a durar esta serie? 9.228 No lo sabemos Los capítulos van a durar Aproximadamente 40 minutos Porque es el tiempo Que tenemos para grabar No rompan la pija Lo aviso del capítulo 1 Para que después nos diga El video dura 38 minutos 92 Y si es 92 te pasaste un poco Porque los minutos cortan en 60 Pelotudo Pero bueno, no importa ¡Horacio! ¡Sí! ¡Sí! Mirá, me voy Chao, hasta luego Pará, no No te vayas Acá está Mirá, acá está Mirá, te tenés que ir por acá Mirá, te tenés por acá por el costado No, no Por el pozo este Por el verde, boludo A ver Ahí Ahí está Ah, mirá, rebotás, boludo Porque es slime Y si apretás espacio ¿Alto, alto? No, rebotás cortito ¿Qué haces? No funciona, pelotudo Te veo levitar, boludo Mirá, acá me haces 1, 2, 3 Listo Bueno Bajar, 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 bajar Pero esto tiene vidrio Ah, porque es para tirarte De todas las esquinas Mirá No rompás el vidrio, boludo Ah, no, tengo un lag bárbaro Rompo el vidrio y aparece de vuelta Bueno, perfecto Bajar, a ver Sí, es verdad Todo lo que rompo parece de vuelta Mirá, ahí está Arnaldo, mirá Ahí ¿A dónde? Roberto, la carita del pelotudo Rigoberto Ah, Rigoberto Arnaldo le dije No me acuerdo Ah, ya vi la pokebola Ya la vi, mirá La encontré de entrada ¿A dónde, dónde? En el signo de la semicorchea Que está arriba Que está arriba a la izquierda roja Ah, mirá, es verdad Ok Ah, cuánto sabés música vos, eh En realidad no es una semicorchea Es una Por eso ¿Qué? Es una blanca, ¿qué? No, no tengo miedo No, blanca no Eso no me acuerdo que era Es como vos Una negra Es una negra sostenida Arre, boludo La negra Es una negra mantenida Es como vos Una negra mantenida ¿Qué chiste? Me curé todo, no sé por qué Toda la comida, todo Yo estaba hecho mierda Hace 15 minutos Porque el TP no te Oh, capaz que te regenera la vida La concha de tu madre Mirá, Batman Allá ¿A dónde? Che, pero ¿por dónde se empieza esto, boludo? No tengo idea Mirá, allá está la máquina Esa tragamoneda Que veíamos en el tráiler La de las esmeraldas Por ahí con esa conseguimos las esmeraldas Para hacer el bloque, ¿entendés? Claro Bueno, te cuento Estoy perdido como chupete en el orto Porque no sé qué hacer Uf, allí cabían las escaleras, boludo Pero no, están en la loma del orto Mirá ¿A dónde? Son gigantes esas escaleras Ah, claro Uy, qué boludo, tenés razón Che, para ¿Y ahora? Por ahí acá Acá hay un agujero, mirá Ah, no, luz ¿A dónde? No, no sé, boludo Bajemos, me parece que hay que bajar No, pero ¿por dónde vamos a...? El tema es que no tenemos bloque para salir No sé por dónde empezar Yo tampoco Mirá Ah, mirá Vamos a empezar por... Ya sé qué vamos a hacer Vamos a empezar por investigar esto A ver qué hay Mirá, acá acabo de encontrar Un bloque escondido ¿Un guayama? ¿Un qué? Una chuleta de cerdo Acá hay comida Y bloques Bloques de pasto Mirá ¿Dónde está el pasto? Esperá Acá Che, te veo re laggeado, eh Sí, anda medio como el orto Sí, anda re laggeado No importa Igual ese primer capítulo No necesitamos mucho Pero... Vamos a ver Bueno, pará Acá podríamos subir Que hay un cajón ahí también Ahí arriba Lo vi de acá A ver El tema es que estos bloques Yo tengo, yo tengo Pero los uso porque se gastan Ah, usás esos Claro, está bien Sí, pero se gastan Es una garcha Escuchame, yo voy a ver abajo, ¿querés? A ver qué hay Fíjate si encontrás algo útil Yo voy a tratar de agarrarte el cajón En el que hay Ahí va, bien Oh, me he rompido pierna Che, tenemos que tratar de economizar Como podamos Los bloques, eh Escuchame Esto de madera lo puedo romper De costado, no sé No... Sí, lo rompo la mierda Ya fue Eh, sí, sí Vamos a tener que agarrar bloques De donde podamos, boludo Hay que hacer slab Porque no... Che, ¿sabés que no me deja romper bloques, boludo? Sí, lo rompe y desaparece después No importa, no importa, no importa Acá hay papel No sé para qué Hay todo como un costado de vidrio Y más bloques Estaría re bueno terminar de subir Uh, esto debe tener La campana de monstruo De vuelta de arriba Yo lo había hecho En el anterior No sé, vos jugate diminuto, boludo Así que contame todo No... Uh, encontré un cofre Pará, vení ¿Qué tiene? Decime, quería abrirlo, abrimos No, no puedo abrirlo Te juro que no puedo ¿Por qué? Porque estoy en el éter, boludo Bueno, pará Te voy a cortar el cajón Tenés que bajar A ver, voy a sacar el tejón Agarrate el cajón que estaba abajo Rompelo Así... Che, no sabés el lag que hay Sí, yo también Rompí el cajón y apareció tres horas después Imposible es Sí, la verdad que sí Uh, mirá que terrible ¿Qué es esto? Bueno Ok, vamos, eh Necesito bloques, eh, negro Aguantá un cachitín Porque yo estoy igual que vos Aguantá un viciosín Un viciosín La acabo de cagar como nunca la cagué en mi vida Dos viciosín Ok, perfecto Acá está lleno de monstruos Mal Ahí está Dice igual... El creeper había dicho Que si experimentabas lag o algo por el estilo Que lo juegues en 1.10 O algo así Bueno, nosotros lo estamos jugando En la versión que va Que es 1.9.2 Es un poquito más bien ¿Quieres que hagamos la prueba de cambiar la versión? No, no Por ahora ya fue Probémoslo, probémoslo Probémoslo A ver Aguantá un cachito Que lo vamos a probar Bueno, a mí se me fue el lago, Horacio ¿Vos lo tenés todavía? No, no, se me fue Pero volvió a crecer el pasto Cuando salimos volviendo a entrar, me parece ¿A dónde? Acá afuera No Ah, no, porque vos estabas rompiendo el otro lado No, el pasto que yo tengo Lo encontré en un cajón Por eso me lo dan bloque Si no, cuando lo rompes con la mano Se rompe O sea, en cuanto lo pones Bueno, escuchame una cosa Acá hay madera Por todos lados ¿Entendés? Con la que tenemos que hacernos Una mesa de crafteo Sí ¿Me entendés? Y las herramientas Porque vamos a necesitar Aunque sea un espado o algo ¿Hasta cuándo se puede? ¿Hasta qué cosas se pueden romper del mapa? Todo Ah, todo se puede romper El mapa todo, sí, todo Ah, sí El mapa se puede romper todo Lo que no podés romper es la zona donde están Los comandos Donde te dicen los logros Porque si le rompes los carteles Sí, después no lo arreglas más No, después no lo arreglas más Es lo que me pasó a mí en la anterior Ah, no Yo no rompí el cartel Yo, este A mí se me cagó un cartel No me aparecía el coso Vos con Chinchetin jugaste Uno Diminutos uno No, con Chinchetin jugué Continents Ah Era como este, pero eran Continentes Con vos jugué el otro Continents El Continents dos ¿Nunca jugaste Diminutos, entonces? Diminutos los jugué solo Ah, los jugaste solo El Diminutos dos, sí, los jugué solo Qué bole No, yo me cagué de risa Ah, bueno De las cagadas que hice me cagué de risa Lo pelotudo que era bueno ¿Vision Zingy? ¿Sí? Eh, yo creo que Mirá, es retierno ese de ahí, boludo Mirá Sí Bueno, mirá Acá encontramos ya dos cofres Tenemos este que está acá Y otro Te cuento Vení, vení Te voy a hacer un tour Vení, visión Vení Dale, a ver ¿Pusiste para ver cuánto íbamos a tardar para grabar o no? Eh, no ¿Que le ponga? Sí, a partir de ahora, dale Bueno, a ver Escuchame una cosa, mirá Sí, dale Acá Arriba ¿Ves que hay unas escaleras? Sí No sé si las ves acá ¿Hacés escaleras? Bueno ¿Cómo subir? Sí Cuando vas ahí arriba está lo que sería el cuerpito del hongo Sí Está todo oscuro y está lleno de hongos De las dos setas Que son para que se farmen ahí y vos poder comerlas Pero está lleno de bichos Ah, es una mía Porque está todo oscuro, claro Entonces lo que yo había hecho es una trampa de bichos Los hacía con agua que se caigan acá Y me tiraban experiencia Nunca me funcionó así que no la hagamos porque son agua luda Bárbaro Bueno, ok Vamos a elegir Vamos a la posta Vamos abajo Espera, querés que te muestre lo que encontré Bajemos Vení, vení Vámonos lo que encontraste Te rompiste el ambiente Acá vení Vení por acá Salí ahí Y anda por el vidrio Ah, hay un cofre ahí abajo Sí, pero necesitamos bloques Pero ahora tenemos Así que dale Ah, por eso Ah, por eso no pudiste agarrarlo, ¿no? No, no tenía ningún bloque Ah, rompé este de acá Poné un bloque abajo Rompé el que estás parado Y abrí el cofre Chuleta de cerdo Y más bloque, boludo Yo te rompo esto Uy, me está cayendo algo en la capocha, boludo No, soy yo, tranqui, tranqui Espera, quieto Dale, subí Listo Vamos Bueno, escuchame una cosa, para Porque me parece que por ahí puede haber otro acá, eh Tendremos que hacer un cofre para guardar cosas, boludo Porque ya estamos redes ordenados Cerrá el Steam, boludo Los tengo acá los cofres Los tengo en las manos Ah, te llevaste el de arriba Sí, me llevé un par, sí Bárbaro, bárbaro Abrime alguna de las puertas inguí vos que sos repro Igual no tengo herramientas Acá hay otro cofre, ¿ves? Hijo de puta Este, viste Se me viene a hacer el Killer Creeper a mí ¡Ah! Es bastante simétrico, boludo Simetric Creeper Es bastante simétrico Yo te abro ¿Cuál me abriste, aquel? Listo Ah, pasa Espera, voy a dar la vuelta A ver si hay alguno más por acá Porque este es medio pelotudo Capaz que te esconde las cosas, viste Bueno No, no hay más nada No sé, no es como el otro que te dice Que es la ir primero, bla, bla, bla No, acá es arreglate, guacho Anda a buscar las cosas y se acabó Sí Lo que tendremos que ver es que tenemos más cerca Para no tener que usar tantos bloques Ahora que estamos medio pedorro Acá hay una flecha, ¿la ves ahí? Hay un hacha allá No sé si la... O es una flecha Un hacha, un hacha, un hacha Es como que la tenemos cerca Pero ¿qué tiene? Bloques nada más Eh, medio pedorra Pero podemos usar la de puente Sí, ¿y para dónde vamos con la... Por la mierda esa? Para allá ¿Para dónde? O para bajar al silverfish El silverfish Las piedras esas, los cobblestones Esos suelen ser huevos de silverfish De silverfish, claro Y ahí te matan, te tiran la bota enseguida Y bueno, acá A este... Vamos a la flecha y de la flecha vemos Ah, al redstone Es como redstone Una repetidora, ¿no? Acá, mira, si llegamos a la flecha Podemos ir a cualquiera Podemos ir a la repetidora Es... Uy, aquí es el bloque ¿Querés? Tengo madera, pero no la quiero usar Estos bloques no tendrías que estar usando para esto ¿Hago una mesa de crafteo, querés? Eh, yo tengo con qué, eh? Tengo todo Esperá, vamos a hacer... Ya hice una, ya hice una Ya está, espera Andá ponela ya ¿Y los cofres los tenés puestos? No, no tengo cofres, dámelo Ahí voy ¿Dónde lo querés poner los cofres? Donde vos quieras, pero así guardamos las cosas ¿Dónde estás? Cosa de que nos morimos y no pasa nada Sí, acá vamos a poner los cofres No, mentira Eh, acá, acá Acá, acá, ponelo acá Al lado de esto Ahí, ahí Listo Bueno, yo acá tengo unos hongos Unas antorchas Unos filetes Unos papeles Vamos a guardar los libros, todo Y bloco, acá tengo madera Este, tendría... Con esta para esta me la voy a hacer palos Espera, voy a hacer palos, boludo Porque... Che, me está faltando un libro ¿Lo tenés vos? Eh... El posible bug El posible bug, sí Toma, ahí está Me voy a agarrar Acá tiraste madera Sí, dámela, dámela Toma, toma, toma ¿Cuánto es ahí? Cuánto ahí Eh... Un hornito necesitaríamos, ¿no? Eh... Sí, pero no tenemos piedra La comida no está cocinada Bueno, pero la conseguimos acá en la repetición Escuchame, llévate una mesa de crafteo O... ¿Encima? Sí, porque yo me estoy llevando... Tengo ocho palos Me llevo los palos Y cuando encontremos piedra Ahí creo que hay En la mierda de eso Bueno Uh, mirá para abajo de la repetidora, boludo ¿Estás viendo? Sí, ¿qué es eso? Hay como un... Hay que... Hay que bajar Ah, es como un riel de tren Sí, y hay un spawn Lo que pasa es que tenemos que hacer unos picos Porque hay spawn, boludo Hay una caja musical también ahí abajo Sí, y la poronga esta encima se hace de noche Así que... Oh, se hace de noche en este también, boludo Sí, se hace de noche Y no hay cama Estamos jodidos Eh, la tenemos que hacer Tenemos 50.000 kilos de lana, boludo Hacé la cama Ahora cuando... Ahí está Hagamos la cama ahora cuando se hace de noche Y chau Pará, y la lana es la que estás pisando Agárrala, boludo No, lana tengo encima Agarré un montón Ah, buenísimo, dale Bueno, pará ¿Acá qué hay? Estoy escuchando un zombie Acá hay carbón Zombie No puedo picar Vamos a tener que ir a la... Vamos a la cama Vamos a la cama Guarda Sí, no, guarda Vení, volvamos Es fino Sí, no, no Es de un bloque Por eso te decía que no sé si le íbamos a poder sacar Esto del parkour automático me está complicando la vida Sacalo, boludo Escape Opciones Controles Salto automático, no Ahí está Me mata Me va a hacer matar, boludo No, te vuelve loco, boludo Es una porrima, sí Eh, chuleta Hay una cocinada y otra cruda Hago las camas, boludo Ah, el mapa en blanco lo podemos usar ¿Para qué? No te gusta usar mapas a vos, no, no No, es que me parece que eso es para algún logro Que no Bueno, dejé Soy un tarado mental ¿Qué hiciste? Tres camas Igual, no importa ¿A dónde nos acostamos? ¡Re turbio! Acá, la mesita de luz es esto ¿A dónde? Esta es la mesita de luz Una acá y una acá Como el otro he chiflado Una acá ¿No se puede poner una cama arriba de la otra tipo marinera? Estaba por hacer exactamente eso, creo que ahí A ver, a ver No, no, para, tanto no No, no, es que así Ponle un bloque de madera en el medio, boludo Y listo No, podemos hacer así, mirá No, no te puedo acostar Pará, guachín Así se puede No, pero pará Quiero ver si me deja Ahí está Se puede acontar, dale Ahí está la cama marinera Pero es una poronga, boludo, esto La cama marinera, boludo La cama marinegra Esperá, y tenés Escalera Y le ponemos el skype ¡Eh! ¡Qué pelotuda que somos! ¿Qué vamos a poner la otra ahí por la duda? Yo duermo arriba porque soy más flaco Si me caigo arriba tuyo Te hago mierda Si me caes arriba mío, boludo Callate, callate que mirá, eh Andamos ahí Dale, dormí, boludo Como el otro he chiflado ¿Y este quién? ¿La cama de quién, boludo? La mía, ahí dormí yo, no la rompa Te llamo Por el skype Te llamo Por el skype Bueno, vamos, a ver Uh, mira, una armadura de oro, boludo No la vi eso Se me rompo la boca, boludo Pipirí, pipipirí Bueno, a medida que vayamos creciendo Vamos así teniendo más bloques Y vamos a poder siendo felices ¡Segué! ¡Mamá, soy el mejor! ¿Cómo llegaste ahí, boludo? No tengo ítem, por eso salté Escuchame, me fijo que hay acá en el cofre ¡No, no salté, no salté, vos! Uy, casi no llego Llegaste, boludo Casi no llego Uy, mirá Acá hay herramientas a cagarse, boludo Encontraste herramientas en el leñador, ¿a dónde está? Vení, vení Perfecto, pará, agarro un pico y una espada ¿Agarro todo yo? Sí, agarrá todo y lo llevamos para El cofre también Me lo llevo porque no sirve Pero pará, necesitamos una piedra, boludo Una hacha Esperá, acá hay grava Están los bichos acá abajo No, no es grava, es otra cosa ¿Esto del borde es grava? No, no es grava ¿Qué no? No, es una mierda nueva Mirá Está lleno de bichos, ¿eh? Y pero, ¿lo podríamos matar de acá o no? Sí y no ¿Tenés repetidas las herramientas o no? No, tengo una de cada una Tengo una espada, una hacha Uy, mirá los criporonguis Si explotan, cagamos, boludo Eso me pasó Me explotan el cofre Pará No, no tenemos balde de agua No tenemos nada por el estilo ¿Qué podemos hacer? No tenemos nada, boludo ¿Y si vamos por otro lado? No, no No, no Es que en realidad deberíamos ver Las mystery box del Mario ¿Qué tiene adentro? Es random Seguramente O sea, debe ser algo raro Esperá, acordate que quiero agarrar la Por ahí en los anteriores a veces Quiero que se cagan los bloques El tema es que los zombies no los mata la luz Ahí hay un spawn No, no No los matan Hay un spawn ahí Mirá No puedo romper el spawn ese ¿Querés que me fije en la otra esquina a ver si hay otro? Sí, fijate en la otra esquina a ver si hay otro Uh, no se rompe más este spawn, boludo Ah, pues te agachaba ¿Sabés que casi me caigo, boludo? Qué bajón hubiera sido eso Che, no se rompe el spawn ¿Cómo que no se rompe el spawn? No, qué onda Ahí está, actualizá, boludo A ver Ahí está No sé a qué le estaba pegando No se rompió Bueno Bueno, a ver Eh... Ya, acá hay otro spawn Y vamos a tener que ir rompiendo así Rompiendo rompido El tema es que tengo una espada sola ¿Viste? Estos bichos están acá mirándome como unos mimos Pero pará Escuchame, mimo Ahí no había Necesito una espada para cortar esta telaraña, boludo Voy a estar aquí No, no, no Si no le rompés la telaraña no la podés sacar, eh Ahí está Está Escuchame una cosa Sí ¿No tenés para que yo me crea algo? Eh... No tengo piedra Piedra, piedra, piedra Tiene que haber, boludo, piedra en algún lado Sí, ¿dónde, boludo? Allá hay una caja Quiero ir a la caja Las antorchas, mirá Es tipo prende y apaga, boludo La caja, la caja La caja, la caja Hay un cajón también en el medio, eh Un cofre Un cofrecín Un cofrecín Allá está otra pokebola, mirá La panquecín ¿Es otra pokebola, eso? ¿Dónde, boludo? Acá, derecho Puede ser, no Me parece que es un... ¿Viste bicho? ¿Qué carajo es, boludo? Una poción Ah, ya te acabó ¡No! No, ¿qué pasó? Subí, subí Por acá arriba Por acá al costado No, no puedo ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Me voy a morir, me morí con todo adentro, boludo Y ahí en mi propio pozo Voy, voy Ya empezamos, eh Natalia de Dimm, uno Se está muriendo, se está muriendo un esqueleto Me parece que le está pegando el sol de verdad Le pega el sol, le pega el sol Sí, vamos a empezar a levantar todo esto, boludo Se está haciendo de noche de vuelta, boludo Tendrá un... Hay todo como un circuito de redstone O es sangre ¿Qué garcha pasa? ¿A dónde era que había que ir? Ah, no, había que ir por abajo Mirá, dice Guarda las Ender Pearls, las necesitarás Sí, porque las Ender Pearls es para ir al Nether Hay un cartel acá, eh Lo leí O sea, lo estoy chavando ¡No, no! Otra vez te mandaste Sos un cabeza de Javi, boludo Sí, quiero que se mueran Ahí voy, ahí voy, pará Amorá, eh A ver si se puede hacer una escalera Que no explote el creeper Que no explote el creeper, boludo Explote el creeper Nos quedamos sin la mitad de la cosa Voy, voy Voy, voy, voy Ahí voy, sí, sí Me tiré una playoff de game ahí, eh Ahí voy, ahí voy, ahí va, mirá Che, no se queman los zombies La reputa madre que lo parió Ahí va, salve, salve, se quemó ¡Aúl! Haceme una escalera de algo para subir ¡Quiero subir! ¡Aaah! Si hago una escalera ¡No, no, 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 no! Si hago una escalera Sube los bichos, ¿entendés? El único bloque que tenía uno Ahí está, para arriba Muy bien ¡Ah! Es un idiota Es que no corre el pajero, boludo Pará, ¿dónde está esta verga? No sé bien Ah, boludo, lo junto yo ¡No, no, no, no! Lo junté, pará Hay una hacha mística que me parece que no se rompe Que no se te caiga Casi la tiro abajo, boludo Es que hay un agujero ahí Por el cual se están cayendo todos los zombies Necesito una espada El repetido Zombie con casco, boludo Che, no me vio la mano, ¿eh? Ahí está Está medio mancuso, me parece No, hay un Ender Perl Hay de todo, boludo, acá Lo rompí todo Por eso te dije que estaba el cartel, boludo Ah, para, aguantá Oh, que no me escuchá El escuchador El vicio sin, sin, es el vicio sin Dique sin Vicio sin Eh, el piquito ¿Ya está? ¿Mataste a todos? Sí Guarda, no te va a caer el pozo, ¿eh? Ahí está Bueno, eso nos va a servir para... Guarda las Ender Perl, las necesitarás Ok Eh, a ver Eh, ¿tenés las cosas? ¿Las recuperaste o no? Sí, recuperé todo Mirá esto Che, acá hay tierra Podríamos cultivar comida, ¿no? Sí, en realidad quería ver las opciones de esto Eficiencia 2 Durabilidad 1 La eficiencia es la que te daba más cosas, ¿no? Sí, mirá el pecho ese que tenés, boludo Sí, está re loco, está más 11 Che, esto es re duro No sé por qué está más 11, ¿eh? No, quería darle con un pico No es grabado, boludo Te expliqué 43 veces ¿Qué es? Es un material nuevo Se llama arenisca de la pija peluda Ah, mirá Y encima... Andesita se llama, cualquiera Bueno, acá no hay más nada Ya hicimos todas las cagadas que podíamos hacer Sí Mirá, esto Me parece que te da Dos bloques de madera Cada vez que rompes uno, a ver Esperá No Perfecto Este van de... Estos primeros capítulos son medio jodidos Porque no... No tenemos instruments Claro, no tenemos una bosta Yo estoy sacando la tierra No sé si nos sirve para algo Pero... Esto tiene durabilidad Es madera Me duró dos segundos Me durabilizó dos segundos Vicio, vicio Y tu vicio Vicio, sí Escuchame una cosa ¡Está hecho para untar! ¿Hay tierra en nuestra casa? ¿O no? Eh, sí Hay tierra ¿Por qué? ¿Hay algo para plantar? Eh, no Pero acá había un montón de tierra Y por ahí era para eso Eh, hay, hay Sí Hay un poco No hay tanto tampoco Hay unos pilares acá No hay nada, boludo Bueno, vámonos de acá Ya está A pilares oretes Vamos a guardar el... Perl y toda esa mierda Sí, toda esa mierda Que casi pierdo tres veces Sí, exacto Ok Exacto mundo Me gusta caminar sobre esta mierda Tratá siempre de sacar bloques O sea, de no poner ¿Entendés? Entonces ahí economizamos bloques Y somos los judíos de los bloques ¡Los judibloques! Con la actuación de este lado Natalia Tim Y... El pelotudo que visea Ahí tenés Bueno, ahí está El vicio sin, sin Ese vicio sin Y otro día preguntando Las marcas de colchones ¿Te acordás? Sí, boludo Escuchame ¿A dónde vamos ahora? Bueno, acá pongo todo lo que tengo Puse todo lo que tengo No tengo más nada encima Más que el pecho que tengo puesto yo Ah, mirá ¿Es de oro? Y sí, boludo No, es de cuero teñido de amarillo Y como está... Ah, son de... Es que está comprado en once Me cagaron, boludo ¿Qué era? Me cagaron, hijo de puta ¡Hijo de puta! Era de la salada Bueno, escuchame Si dormís no te cura el hambre El chaval la solucionaba Es verdad Acá hay un montón de sorongas para comer ¿Qué haces? La manqué Bueno, escuchame A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un pico Palos Un hacha Que el hacha esta hay que usarla Para usarla nada más Que para agarrar madera, boludo Yo no tengo nada encima Nada Bueno, no, no Yo tampoco Dejé todo acá Hay que buscar piedra Basta, boludo Están cocinadas Están cocinadas Ya fue Esas sí Las otras no Dame diez Listo Pará, te las llevan Tengo hambresín Listo Bueno, las Asingui Sí Vamos a empezar a repartir No tenemos piedra No hay nada No hay nada Voy a agarrar este pico Voy a guardar esto acá Y me voy a buscar piedra Vamos a buscar piedra Sí, pará ¿A dónde vamos? Gobleston en realidad No piedra Pará Ah, no se puede hacer Con esta andresina de mierda Que dice ahí Andresina Y ya rompimos ese Ahora podemos ir a la Ah, la caja La caja La caja No, ¿qué quiere hacer, boludo? La caja La caja La caja La puta de la caja La caja Que la parió Hey Ahí está Escuchame una cosa, esperá Hey ¿Ven las antorchas de allá? ¿Las zanconchas? Sí Hay una que tiene un cofre Hay que ir a esa Sí, porque es la concha de la lora Acá parece que estoy cerca Pero está lejos Estamos más cerca De la caja De la caja del Pero yo quiero cofre Quiero cofre Pará Vamos a hacer una cosa, vení Esperá Vamos a hacer una cosa Vení, pará Vamos a agarrar esto acá Vamos a agarrar este viciosín Vamos, vení Vámonos Allá, abrazosín Sí, me falta el escudo, boludo Lo extraño Oh, pero te podés craftear uno acá Aprendiste como es Con los dientes de tiburón Arre, boludo Lo recagado Bueno, escuchame Era un modólico mental Che, vamos a la vaca, boludo Vamos a la vaca La vaca, la vaca La puta de la vaca La madre Agarralo, 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 agarralo No lo agarró Pará, ¿qué querés agarrarlo? Poné un bloque enseguida, boludo Y no lo perdés No, no, es que era un bloque De... Si querés el bloque este Poné otro bloque enseguida Y no lo perdés, boludo No, no, no ¿Cómo querés que haga eso? No me querés agarrar lo Dámelo a mí Dame un bloque a mí Que no tengo nada Y lo pongo yo ¿Y cómo sabés justo aquí? No, pará Confías en mí Acá voy a sacar toda la tierra Así, boludo Confías en mí Un bloque Uno solo, ¿qué? Carra, todo Vamos, eh Vamos Dale ¡Ya! Casi se caía del otro auge Qué pelotudo que sos Escuchame, esperá Esto es carbón, Sio, eh Acá tenemos nueve bloques Nueve de carbón Listo, pará Lo voy a transformar en carbón Porque ya me la vio venir, boludo Que lo uso en otra cosa Bueno, para, eh ¿Vamos desde acá? No me empuqué porque me caigo No, 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 no ¿Qué vamos? ¿Para el bastidor? Mirá, en el silverfish ya hay unos cobblestone Un par Sí, pero el tema del silverfish Es que esos cobblestone pueden ser huevos de silverfish Y la comemos punto com ahí, eh ¿Y es la idea? Yo los silverfish los dejaría para el final todos juntos Allá hay, allá hay piedra Vamos al horno Tenemos que ir al horno No, en la base, en la base del hombre vaca Ese que está ahí Mirá el chancho volador Es buenísimo este mapa, boludo Sí, está recopado, boludo Tiene todos los chistes nuestros juntos Mirá, tiene un pedo de fondo el chancho volador Se re cagó encima El castillo de Disney Nos vemos en Disney No, mirá el de Grayskull, boludo Ahí está Batman Ahí debe estar Herobrine Haciendo sus cosas de pa' Herobrine Nos vemos Disney Y está aquí jejeje Estamos todos Estamos todos, boludo Ahí va bien ¿Vas a la caja? La caja, la caja Sí, la caja, boludo Y detrás de la puerta número 6 La caja, la caja Ok Me dejó de 6 Fue esa frase, boludo Ya estoy escuchando las arañas Y todavía no llegué, boludo Pero es la caja, boludo ¿La caja de quién? Anda subiendo, boludo Casi me ve a la verga ¿Quién era Lucio, boludo? ¿Quién era Don Atelo? ¡No! Te vas al infierno, Horacio Obvio Va, vale No, me olvidé ¿Qué hay acá? Y acá hay un montón de cajas musicales Y un cofre O sea que debe haber un disco acá ¿Podemos subir? ¿Ir al techo? Lo que necesitaríamos acá en realidad Es dormir ¡Boludo! ¡Qué rápido que pase el tiempo! Para mí que está un poco apurado Para mí también Hay que arreglar esa bosta ¿Cómo la arreglar, boludo? Ahora vas a ver Cuando cortemos el capítulo Hay un montón de cronquiz Hay un montón de cajas Musicales, es verdad Y hay un cofre también Si yo hago un agujero acá Para que entre Lu Ponele, ¿no? Sí, no los mata, boludo No, y pongo la cosa Y pongo esta yerba Que tengo en la mano Y no me sale el nombre Tarado Hierba, pelotudo Eso, hierba, yerba Más qué sé yo Bueno Hojas Flores Y muchos colores Yo necesito cosas, boludo No puedo hacer ¿Qué querés? Necesito bloques Herramientas Y una idea de herramientas También Uh, ¿tenemos que ir a dormir de nuevo? Esto me tiene... No, no dormás No dormás Porque los que duermen No duermen dormir Es que tenemos que traer Las antorchas, boludo Porque adentro no se ve la pija No puedo conseguir un puto bloque Tomá ¿Quieres bloques? Sí, bloques Dame bloques Tomá Ahí está Uh, arcilla endurecida Mirá Hace chiste, dale Te lo dejé ¿De qué? Arcilla endurecida No sé qué chiste hace Pero ponele que sí Está bien Era re hortiva, boludo Era un zarete Cagado Cagado Como el cagón Yo voy haciendo más puente Para no dar ningún puente Vení, escuchame una cosa Sí Voy a dormir Así se hace de día Y voy a traer las antorchas de paso Andale A la mañana nos reencontramos ¿Querés venir? Porro, no podía dormir sin mí ¿Querés venir? Uh, pará Tengo un signo de prohibido en la mano ¿Qué onda? ¿Eh? Ah, acá hay una máquina de tragaperra Vení, boludo Pará, boludo Que me acabo de volver para dormir Vení a dormir y vamos Dale, así es de día Qué jeropa Pero tengo un signo de prohibido, boludo El lujo del orto tenés prohibido Vení acá Y obvio, mejor, ¿no? Che, pará ¿No? ¿Tenemos un arco? Hago un desastre Tengo 12 flechas No, me falta una telaraña Para hacer el arco Si me caigo está mal hoyo Perdí el signo de prohibido ¿Te peteate con el gajoncito? No, se puede Ah, en este no se puede Te petear No, sí se puede Pero no sé si Todavía no Esperá Voy a probar de dormir arriba Mirá, ¿lo ves el signo de prohibido? Uh, la recagué Ey ¿Dónde está? Sí ¡Quedate quieto, pajero! Ahí está Prohibido Poner cuadros A ver Pará, ¿por qué dormís en la otra? Pará, pará, pará Dormí en la marinera, imbécil Ya dormí acá antes Yo duermo en la cama en la loma del ojete Y vos te dormís en otra Dale, Jeropa Vamos Bueno, a ver, a ver, a ver Ahora sí, ahora sí Bueno, vení Seguime a mí porque me fui para otro lado Vení Pero yo quería meter ahí adentro Pero no te vistas A la máquina de traga poronga La traga verga, sí ¿Y qué carajo de moneda traga? Si no tenemos para ponerle moneda Sí, me parece que traga La traga betas La máquina de traga betas Parece que rompió el signo de prohibido Que no había que romper Pero no importa Pará, estás abajo Quédate debajo, quedate debajo Quédate debajo Mirá por el agujero para adentro Sí A ver si cuando pongo este bloque acá Se apaga la luz Dale Sí, se apaga Vamos a concharla ¿Qué querías? Una rejilla, boludo Claro, boludo Para que haya luz Pero no haya luz Es un bloque Ocupa como bloque Y se acabó Vení, acá Es una traga perra, boludo Puede pasar cualquier cosa It's like you Es una traga perra Una traga poronga Bueno A ver Acá hay un libro que Máquina de traga poronga Original A ver, a ver, léelo Dice Querido diario No, mentira Usar la máquina de traga perra Necesita Para usar la traga La traquina maga perra Para usar la máquina de traga perra Necesitas monedas Con la moneda en la mano Pulse el botón Y no rompa la máquina Traga perra Si te apagás las tres luces llenas Haga el mismo color Recibiste un pedo Es que está resfriado Esto tiene todo, boludo El hombre, ahí ves Bueno Y totalmente random Puede tocarte un buen premio O un mal premio Ok Dame una moneda Gracias, dale Qué asco, boludo ¿Qué haces? Odio el olor de estornudo Es horrible Nunca estornudo Así que no te das cuenta Que nunca estornudo Oh, you need more money Me dice Necesito moneda, boludocín Encima Sí, vale Qué buen ride Te mandaste Ah, me rompí la garganta No se puede estornudir Me rompí la garganta Pará, boludo No tenés nada encima ¿Qué tenés encima vos? Tengo una chuleta Un signo prohibido Un cuadro no usado Y un coso de arcilla endurecida Ok, perfecto Vení Vamos a tratar de conseguir El primer disco ¿Qué hay discos? Sí, los discos Mirá, vení Vení, entra acá Vení entre un toque Te voy a mostrar una cosa Vení A ver Acá vos no jugaste el otro, boludo No, claro Yo no soy como Mirá, esto es así Acá, por ejemplo En este bloque de verga Allá abajo O sea, acá Ahí Hay cuatro signos Cuatro de esas que le pegás Y suenan Las cajas de música Sí, las Shookbox Esas, sí Claro Y abajo de eso Está, hay un cofre Que supuestamente ahí está Un disco Era una trampa, boludo Mirá el show y ese No, eso Me cagué todo, boludo Está re duro, eh Oh Tiene escudo Ese es mi escudo ¿Sabés qué es mi escudo? Sí Pará, ¿qué tenés al lado ahí? Es azul ¿Yo? ¿Qué? Allá al lado, a la izquierda ¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? No estaba eso ahí, eh La Play 4, boludo La Play 4 Es un pelotudo Un cartucho de Nintendo 64 A ver ¿Qué nos va a dropear? Una chuleta de poronga muerta Chao Chao Y nos quedamos con la duda Si va a dropear algo o no Dios mío Miráme Estoy triste Qué boludo Pará, no te va a caer en el agujero Que te lleno de pozos, eh Vale Vení Hay que matar a ese pelotudo Pero no tenemos herramienta Para matarlo Puse el signo del prohibido Desaparecido, boludo Ok, hay que matar ese down Y no tenemos con qué Eh, y hay que jugar Usar la cabeza El pelo Pero no es mi cabeza ¿Te acuerdas de eso? Pará, ¿por qué no No agarramos el El cofre? No va mala mierda Es que qué es lo que quiero hacer Pero no sé si me va a dejar agarrarlo Voy a tratar Voy a intentar Lo intentaré ¿Tenés muchas cosas importantes? El lot El lot Pará, te voy a romper esto, eh Estamos medio jodidos acá, eh ¿Por qué no subís por otro lado? Hacete una escalera para No, es que tendría que bajar Tendría que tirarme Voy, eh Vale Ay, no me deja Ahí está Ah, ¿escuchaste? Hace como un pianito Cuando le pego ¿Qué hay? Un redstone, boludo O sea que hay que hacer algo acá No O sea que ¿El bicho sigue ahí? Eh, sí, está abajo me parece ¿Te la podré dar desde acá arriba? Y pegale, eh No Ah, no Es que Espera, a ver Es No, es que ¿sabés qué pasa? Dime Capaz que hay algo abajo ¿Hay algo? No No Te vas a caer Un creeper Que no llegó a pegarle Va a explotar el creeper Y va a romper toda la cosa musical Es que igual esto no es nada Esto es caca No hay nada acá A ver si puedo tocar la de mierda De gran corrente No, no, no Es random Es random No, es random Toca, va a que tocas Toca una música diferente Te quiero ver subir ahora Uy, viciosín Pianista me decía La concha de tu hermana Vení Tirá un par de bloque Que no puedo subir Chao, nos vemos No, dale Cornu Hijo de puto Para, tomá Tomá ¿Qué es bloque? Agárralo, agárralo, agárralo ¿Lo agarrás? Sí Qué jugador Acá tengo piedra Metete el ánimo Oh, no Dice No, mirá como Mirá esto, boludo ¿Qué pasó? Ladrillos de piedra Quebrados Infestados ¿Y qué pasa con eso? Cuando lo pones Pero cuando lo rompes Salen los silverfish Uy, tengo un sapling Me lo meto en el ojete Vení Traelo, traelo No puedo subir más, boludo Mirá como la manqueo acá Y mirá lo que usé No, sos un imbécil Tomá Usalo Usalo que no sirven para nada Ah, no sirven para nada Ah, listo No, salen los cosos, boludo De acá adentro ¿Los bichos? Los silverfish, claro Que queden ahí entonces Vamos, dale Hay que acordarse de no romperlo, eh Bueno Pasá, pasá para el otro lado Porque acá no hay nada, boludo O sea, sí hay, pero Voy para arriba Y vemos acá por dónde vamos Para bajar necesitamos Acá tenemos la máquina de tragamonedas Que necesitamos las monedas Que nos dicen ¿Por dónde las vamos a sacar? Bueno, a ver, pará Pará, ya sé dónde hay monedas ¿En dónde, boludo? Arriba, boludo, acá Ah, para probar Pero dice que no rompa la máquina, boludo Ah, dice que no rompa la máquina Ah, no No la toques por las dudas No, no, está bien, no No me deja Le pegué y no la soltó Mirá, allá hay muchas cosas Tenemos que ordenarlo ¡Un gatito, boludo! Un gato, mirá ¿Dónde? Un gato Y el otro está asustado Porque se lo quiere coger No, se están besando, boludo Hay un corazón arriba No, no, pero está todo el pelo parado No importa Mirá el caballo muerto ese Che, pará Ah, hay que revivirlo Por eso, ¿no? Claro, es lo que te decía Capaz que hay caballos enfermos Que están hechos zombie Y hay que curarlos Hay que transformarlo en persona Bueno No, re, boludo Escuchame, pará Tenemos que ir Vamos a la vaca que tenemos cerca Dale, dale Hay que haber vacas Y tenemos que hacer el logro de criar Puta madre De criar vacas Por lo menos hagamos un logro Hacemos yuyo Y lo hacemos coger, boludo Ya fue Hacemos yuyo Mirá cómo hablás, boludo Las arañas deben estar por acá Porque las escucho más Las arañas están acá adentro Las estoy viendo Nunca viste caerse una araña De una manera tan hija de puta Como esta, mirá Ahí va ¿Sabés que trepan por las paredes Las arañas, pelotudo? Sí Ahí tenés Anda, trepá la concha de tu madre, boluda Pero igual no se cae No, está el respawn ahí Está el respawn ahí Y entrá por afuera, boludo ¡Ah, me caí, pelotudo! ¿En serio? Sí, igual no tenía nada No te moriste todavía ¿Qué onda? Ahí está Porque tarda en morir El vicio sin, sos sin El vicio sin Me morí una vez por pelotudo Como toda la demás Mirá, tiene hasta las ubres hechas, boludo Las qué tiene? Las ubres Bueno, ahí hice cagar el spawn Hay diamante acá adentro, eh ¿En serio? Sí No sé de qué no va a perder No, no, no rompá, no rompá ¿Dónde vas, boludo? Está llena de araña Dejame romper para ver ¿Qué haces, pelotudo? No, la concha de mi madre Ah, te envenenó Yo no te pegué Sí, pensé que me habías pegado ¿Cómo te voy a pegar yo? A la mierda de redstone Sí, hay diamante No, ¿cómo? ¿Qué? Todo, redstone, toda la mierda pedí Todos los bloques de carbón Todo, boludo ¿Por qué no volviste a dejar las cosas? Porque te dije que no te ponga adelante Porque no veo y me la dio Igual no sé cómo mierda me la dio Porque estaba re lejos de ahí Pero bueno, no importa Uy, está todo la guía ¿Pero es algo importante? ¿Está mal oye? ¿Qué sé yo? No sé, se me cayó un bloque de redstone No sé A ver, vamos de vuelta No tengo nada ahora Bloque de redstone Sí, el único pico que teníamos En la romper Oh, qué dolor de huevo ¿Por qué no vamos al horno, boludo? ¡Horno! Porque no tengo bloque Y acabo de venir sin bloque también Ya que estaba Sobo, boludo Sobo Yo estoy re caliente con esas hormigas Digo, ¿qué es esa araña? Uh, hay un enda acá Que claro, te tira bichito De arriba Dale, salí araña, salí Te tira bichito Ah, había otro respawn, boludo Soy un modólico Está lleno de chovis ¿Qué haces, boludo? Quiero ver qué hay en la Lana marrón Es nada más que en la marrón Vicio sin Me acabo de caer como un jeropa Está bien, no pasa nada Hice un TP rápido para la base ¿Tenés un TP? Sí, el tirarme al vacío Bueno, pará ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? No sé, boludo Pero vamos a ir a la vaca Porque no tenemos armas O sea, es al pedo Sí, hay que ir a algún lado Hay que ir a algún lado Donde haya piedra Para poder hacerlo Por eso, miremos donde hay piedra y vamos Fue A ver, esperá En el horno allá No sé si es lana No, pará El tema es que perdí todos los bloques Para movernos No, no te la puedo creer Sí, tengo lana Tengo 25 ¡Lana! Bueno, y esto fue el primer camino No, boludo Me estoy muriendo Vámonos Acá tengo la anisca del cáncer Listo, vamos Cáncer de anisca ¿Para dónde vamos, boludo? No sé Tengo tendinitis Parezco Pablo Arcadia Cuando al overwatch Che, este... ¿Tendinitis, boludo? ¿Qué te pasa? Yo que vos vengo a dormir No sé, me hace mal el... Tengo mal apoyado de brazos en la mesa Y me duerme el brazo No sé cuánto va a durar esta viciosín Pero bueno, en cualquier momento me explota todo Bueno, escuchame una cosa Sí ¿Qué dijiste que íbamos a hacer? Ya me olvidé Mal horno O allá Ah, pero está re lejos, boludo Es verdad ¿El horno es todo de piedra? No No es de piedra, boludo No veo si es de piedra Y mira si me gasto todo lo loco que tengo Me parece que sí Es de esa piedra que está limpia, ¿viste? Vení, vamos arriba Podemos... También la vaca esta Tiene abajo como un piso La vaca... No Había un... O sea, es como... Ah, sí El coso con la cabeza de la vaca Ese Ahí sí hay En la base hay piedra Y podríamos ir... ¿Desde dónde, boludo? Desde acá Desde el vidrio este ¿De qué vidrio? ¿Dónde estás, boludo? No, estoy arriba yo Ah... Hola, acá No, está re lejos ¿Sí? Sí, hay que ir... Que todo está lejos, boludo Pero tenemos que ir a buscar Hay que ir desde el signo de pregunta de la caja A la fila de ladrillos Y de los ladrillos a la vaca Y bajar desde la vaca Bueno, crucemos No está listo Vení a dormir Uh, bajar desde la vaca es una mierda, boludo Y no nos queda otra, boludo ¿Qué vamos a hacer? Bueno, está bien Pero ¿por qué a dormir? ¿Por qué de noche, de nuevo? No dormimos recién, boludo Pero tiene cáncer esta verga, boludo No sé qué le pasa Voy a hacer una cosa Eh, vamos a ir ¿Dónde está? No podés Solo podés dormir de noche Ahora vas a ir Para mí que anda como el orto, boludo Sí, está acelerado el tiempo, boludo Se hace de noche enseguida Este Killer Creeper, boludo No le des bola No le des bola, no le des bola Ahí está, ahí me puedo dormir, dale Estoy en la cama de arriba Porque a vos te gusta que yo dorme arriba No, pará, no Me vas a caer arriba, pelotudo Dale, un huevón Morí Bueno, a ver Morí Ah, me olvidé de decirte Que están las ofertas de G2A Vicio, sin Sí, así que negros Ya saben, eh Se fijan ahí Y si les sirve algo De las ofertas G2A Ciences, eh O no Me avisan Y vemos que compramos Tengo ganas de De conseguirme Eh El Oculus Me compré el Oculus, Horacio Me contaste que te lo rechazaron El año pasado lo compré Antes de que lo anuncien Lo pagué todo Y ayer, cuando me llegó la fecha De que me lo tenían que entregar Me tiró cáncer Me tiró que lo cancelaron Y que no lo podemos hacer Porque no sé qué poronga Y me arregarcaron Pero no lo cancelaron Me devolvieron la vista, boludo Me cancelaron a mí el lanzamiento O sea, me dijeron No, para Natalia no hay nada Chupate una pija Así me dijeron Y yo le dije Excuse me You are very Very Pellotude with me Harder Y sacargad Le dije Are you crazy Claro ¿Y sabés qué me dijeron? ¿Qué te dijeron? Chupate una pija ¡Ey! Le dije Ah, yo pensé que te hubieran dicho Chupate una pija Chupate una pija, claro Sí, bueno Yo te lo traduzco Para que entiendan Ah, porque si no No se entiende No, los nenes no entienden El inglés Excuse me Calle chupin de pija Uh, boludo Le tomo un pico acá Sin pico No estamos hasta la bola Bueno, dale Metete adentro No, no puedo entrar Acá te escuchamos Los esqueletos ya, boludo Y bueno, metete Así despacito Y le vas pegando La cabecita Uh, no Es un calabozo, boludo Oh, por Dios No hay algo fácil en este nivel, boludo Para empezar, por lo menos Déjame pensar Es que el problema es que Por ahí estamos metiéndonos En islas más jodidas, boludo Ese es el quilombo No sé Pero una cosa ¿Por qué no hacemos de madera El pico y listo? Porque no nos da la cabeza, ¿ves? Tenés razón No, tráete un par de pico de madera Ahora es así Vamos a buscar Las esferas del pico Vamos a buscar Las esferas del pico Las esferas del pico De el pico Espera Vamos a picar Las esferas del dragón De la del pico Es un milagro, sala Quedad ahí Oh, bien ¿Voy a ser una de las mías? De esas que Después no podés volver De las que no tenés regreso De varela Sí Bueno Eh... No, 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 no ¡Ah! ¡Ay, Dios! Esos gritos Esos gritos Dios, Dios, Dios Esos gritos Que los suscriptores te dicen ¡Hijo de puta! Tenían los auriculares Y bueno, que quede que haga Si me apareció un esqueleto ronzo de la nada ¿Esqueleto ronzo? Si, un esqueleto ronja El chabón traía todos los picos para agarrar la tierra Picosín Tomá, tenés los picos Pelotudo Los re cagaban al chabón ¿Por qué? Porque me hacías esos picos de mierda que no quiere nadie Esto del hipo, boludo, un día me va a matar Si, ahora se si va a morir un día Sepanlo, chicos Es la hora señalata Es la hora diseñata ¿Por qué hablaba? Como el profesor Skinner Soy el profesor Skinner Es la hora diseñata Es la hora diseñata Soy el profesor Skinner Hi, dude What's up? How are you, pelotudo? You are very pelotudo or no Are you crazy or noto Bueno, acá tengo una espada de madera Por supuesto What are you doing? ¿Dónde estás? Acá, arriba Mirá, ¿me estás viendo? No... Ah, sí, ahí está Prende y apaga, prende y apaga Prende y apaga No, re que no tengo nada No sé Che, veníte y tráeme un pico Porque de madera hiciste dos por lo menos, ¿no? Mirá que duran dos segundos los picos ¿Me estás mirando? ¿Qué? No, espera que estoy rompiendo un bloque con la mano Escuchame, yo estoy sacando los bloques y los estoy volviendo a poner porque los estoy usando para subir Te pareciste un chiste monumental, boludo Vámonos Vamos a hacerlo de nuevo para que lo puedan ver luego A ver Ah Hola Mirá, tengo un pico, mirá, tengo un pico ¿Y? Así la pregunta ¿Qué pregunta? Che, viciosín ¿Tenés dos picos o uno? Ah Che, viciosín Vamos de nuevo, vamos de nuevo Puta madre, bueno, para que me ha picado de vuelta Estoy picando como un boludo Dale Es malísimo el chiste, ¿eh? Pero no importa, dale, va Ah Oh Horacio ¿Cómo estás? Sí Ah, ¿tenés un pico? Sí ¿Tenés uno para mí también? ¿Tenés dos picos? Sí Iba a buscar el otro, ¿entendés? Uy, Dios Bueno, andá a la parte de los gente, boludo Pelotudo Pensé que me ibas a decir Y te ibas a poner un pico en la otra mano y hacerme el jueguito de que tengo pico con los dos No, eso es malísimo, boludo Dejame los chistes a mí, viejo Eso ya pasó de moda Quedé de seis ¿Dónde estás? Vas a quedar en pija Acá en la... ¿A dónde estás? Si me estás viendo hace media hora que te he colgado de esa pared Mirá lo que hiciste, boludo ¿Qué escalera más pedorra? No es una escalera Ah, acá no me quedo más tranquilo Se llama superposición de bloques, Horacio ¿Tenés menos Minecraft? Sí, pero no sé dónde estás Ah, te fuiste a la reconferencia de la... A la verga Vete a la verga Where are you? ¿Dónde estás? Ese caballo tiene forma de pinza en la cara Bueno, no sé, bueno Uy, me metí la dungeon Ah, sí, con U, te digo ¿En serio? No Te estoy mintiendo Eh... La cabra, la cabra, la puta de la cabra Uh, hay un esqueleto mirándome re mi mozo Que la parió Hale Hale Un esqueleto tenía un... Yo tenía un esqueleto y el muy puto se murió ¿Ven así? La concha, la concha Bobo anda a la concha La concha de la parió, parió, poncha Boludo, no sé qué bloque usar Porque estoy... Voy a hacer cualquier acá Yo tenía un bloquecito Ok Se llamaba esternón Se llamaba esternón el bloque Se llamaba perón Bueno, pará ¿Vos hiciste superposición de bloque, boludo? ¿Hiciste eso? No sé, te acabo de inventar la palabra y te la comiste como un campeón Ya sé, te estoy cargando Qué idiota Manos a la obra Por fin, boludo Te pusiste a agarrarte una pala Quinerita, hijo de puta ¡No! La barbeaste mal, boludo Subí, mirá, llegué a vos ¿Esto qué? Voy a vos, vení a mí, anda vos ¿Qué? No sé, estoy jugando al truco Un pico de oro Qué bueno Un pico loro Mirá, la concha del loro Para aguantá Oh, mirá, un ovni Se dice ovni, Horacio Gracias Mirá, un ovni Gracias por corregir mi netitud ¿Tú qué? Mi netitud A la bosta Mewtwo A la bosta Yo tengo un canal Yo tengo un canal de Mewtwo ¿De qué? A la bosta Qué dialeto que tiene usted Un canal de Mewtwo tengo Uh, me están flechando Escuchó Escuché la flechingue ahí Sí, porque yo estoy mirando Los esqueletos de arriba Uh, le paré la flecha Con el pico, boludo Con el pico Qué reflejo O con el pito Qué despliegue de medios ¿Cómo era? Pero, pero Pero qué despliegue de medios Eso Y se me hace cagado de risa Ese chabón ¿Quién es? Loblogio, boludo El de la historia ¿Cómo se llama? De la película de los ninjas La ninja ocre Ah, no me acuerdo Pero debe ser crack Es el mejor del mundo Le mandamos un saludo Me caí No puede ser ¿En serio? Sí, me remorí, eh ¿Tenías algo importante encima? Aparte del único pico que teníamos Sí, la dignidad Pero ya la Trae otro, trae otro pico Dale Uy, es verdad No, no hay más Chau, no hay más pico Trae otro pico sin, dale Chau, chau Adiós Trae un pico Y boludo Conseguiste madera Que es lo único Piedra Que es lo único Que teníamos No, pero conseguí madera Para hacer el puente Con slabs Que ya los acabo de hacer ¿Otro pico más querés vos? Y si no tenemos más picos ¿Otro pico más querés vos? ¿Cuántos picos en la cara Viste que vos en la cara De un pico? Dice tres picos, boludo Qué pelotudo ¿Cuántos picos hiciste? Dos Dame un pico Arrepito Tres Estoy escuchando las vaquitas, eh Y se Como hacen las vaquitas Pará, no estoy entendiendo Ahí se mueve Dicen Igual fue a la mañana, boludo La puta madre Que te parezca Son las Las vacanillas No, déjalo ahí Llega La vaquita Ninja ¿Eh? Héroe del cigarro No, no era así Encima el chiste No se va a entender nunca Pero mejor que sea así Mejor, mejor Chicos Chicos No entiendan el chiste No, fubefazo No, eso también Pará Eso es de drogadicto Hijo de puta Boludo, no puedo subir ni en pedo Ahora Esto por hacer la superposición De medios ¿Cómo decís vos? Superposición de bloques Ahora se siente Eso, exacto Pero qué despliegue de bloques Pero qué despliegue de bloques Ese tiro No le daría una vaca Ni chutando un melón Un metro Empezaba A mezclar la frase El vicio sin Sin Es el vicio sin Chupame un huevo Huevo El vicio sin Este video Eo Va a durar cuatro horas y media Porque me gustó el mapa Punto Bueno, acá hay un cofre doble Y lag, hay mucho lag Al otro es lag ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Encontré una puerta De manera de abeto De abeto casela ¿Qué de abeto casela? A ver, ¿dónde? ¿De dónde? Acá, está lleno Y una porción Frasco de agua ¿Bajate? Poción de potencia Siempre, blablabla No, pero está acá nomás Oh, pero yo tengo que bajar A buscar mis cosas, boludo Pero... Uy, Dios A ver, estoy mirando Uh, me cagan las flechas Acá hay piedra ¿Hay piedra? Sí, pero... Y hay vacas también Y hay muchos hijos de puto también ¡Hijos de puta! Pará, podríamos sacar Todos los bloques que podamos Pará Y que a los zombies Los mate la luz Ah, las vacas Esperá Rompe el spawn del bloque El respawn del zombie Esperá, pero no llego, boludo Parate arriba del... Ah, no Habría que romper, esperá Hay dos encima, boludo Si me caigo... ¿Se rompe uno o se rompen dos? No me acuerdo, boludo ¿Cuántos picos tenés? Eh, toma ¿Cuántos picos tenés, vos? ¿Cuántos picos tenés? ¿Cuántos picos tenés, te preguntás? Ahí está Dejame ver una cocinga, eh Esperá, vamos a romper esto Una cuchiflora ahí Rompe todo, ¿ves? Yo quería... Ah, no, se rompe uno solo, ¿ves? Tenía razón Se rompe uno solo, se rompe... Pero si estaba vacío el bloque Ya no lo vacié Por eso, tengo que bajar, boludo Por el lugar del bloque Ah, es verdad El vicio sin... Sin, ese vicio sin... Oh, me está mirando re mimoso, boludo Ah, se prende fuego, ven Ahí está, ahí es lo que te estoy diciendo Ah, es que no se prendían fuego los otros zombies ¿No viste, boludo? No, porque se le daba la sombra, ¿viste? Ah, pero esos son re cracks Che, ¿cómo curás a las vaquitas? Voy a ver una cosa Quiero ver si rompo estos bloques de piedra Y sale piedra O sale los huevos de la poronga No, sale piedra, sale piedra Estamos salvados No le pegués a las vacas No las matés, no las matés Que como que no hay más, boludo Le pega zonal, boludo Me olvidé Ahí se murió Rompé lo otro, boludo Qué bien la hicimos ¿Y ahora qué? Bueno, y ahora acá hay Bueno, las vacas estas las tenemos que cuidar Porque las tenemos que farmear, ¿te acordás? Claro, pero ¿cómo las llevamos para allá? No, no las llevamos para allá Tenemos que venir acá a darle de comer Igual cuántas hay Ajáme ver cuántas hay, a ver Sacale estas puertas Sacale la mierda Hay uno, dos, tres, cuatro Saquemos la puerta Cinco hay Cinco hay Bueno, tenemos para hacer dos Saben conseguir algo para darle de comer Saquemos todas las piedras, boludo Sí, tratando de pegar a las vacas, boludo Acá hay carbón Perdí todas las antorchas Tenía 32 antorchas Perdí todas Sí, jugamos de día, boludo Por ahora Pero cuando entras a lugares Por ahí es de noche, boludo Sí, obvio Hacen una gran cagada Está oscur Por ahora no Todavía no Mirá cómo no mira el vampirín Sí, vampirín Es otro Pará con el chiste Viciosís Ya lo detendí Inventate lo mismo ahí Ya Bueno, a ver Tendríamos que dejar las vacas En algún lado Va acá Hay que empujarlas Empujarlas todas por un costado Te viste la vacuna La antivacánica La vacuna Arré, boludo ¿Qué haces, boludo? Hay que meterlas ahí ¿A dónde? Ahí en tu hueco ¿Dónde estás vos? Pará, empujala Y sí, pero No me dejas poner Lo que te está Pelotuda en el medio Ahí está Pará, boludo Pará que se enoja Y se va corriendo No ve que re pelotudo No, no se puede Pará, ¿qué querés hacer? Encerrarlas, boludo Para que queden de un costado Y nos dejen bajar Porque tenemos que bajar 100.000 lollones de bloque acá Correte, corte Correte para la izquierda Esperá, pero se está yendo Ah, se fue Pará, hagamos que lo haga uno solo esto, boludo Porque si no Sí, correte Estoy haciendo eso Pero no te corré Ahí está Esperá que quedó encerrada esta vaquita Y la idea es que quede encerrada Esa la matamos, boludo Ya fue No, pará Pobre vaca Ya fue Hay que cuidarlas las vacas, boludo Correte, Horacio Correte Porque te voy a dar un roscazo Ahí voy Listo ¿A dónde te vas? Vení para acá Hay que ir para abajo Tarado, mental Pero esperá Tenés que hacer eso Yo mientras voy a ver Ya lo hice Y te caíste adentro Y me tropecé igual Te caíste ahí adentro Y no podemos salir más Ya fue ¿Qué hacemos ahora, boludo? Para abajo ¿A dónde estás vos? Hay que ir para abajo Vamos, dale Pará, pará Fijate qué hay Madera, madera, dale ¿Y abajo la madera? Vamos a ver Un pozo de la... Más madera Y ahí... Uuuu Necesitamos un hacha Uuuu A verla, repe Necesitamos un hacha En serio Che, boludo Guarda que acá hay un re agujero, boludo No, porque está bien El comunio es así Necesitamos un hacha Bueno, hacete una mesa de crafteo acá, boludo Que estamos yendo madera Te voy a romper este bloque Ah, no, no Que se me va la vaca a la mierda Entonces no sé qué hacemos Pará, dejáme pensar Dejáme pensar Hay que seguir bajando Hay que seguir bajando Una mesa de crafteo Hago una mesa de crafteo acá Y hago un hacha de madera Y la puta que parió Si te das Si hay algo que sobra acá es madera Por eso, perfecto Listo ¿Y las antorchas? ¿Y las antorchas? ¿Te las metes en el loopito? Acá tengo, tengo para hacer antorcha Tengo para hacer antorcha Tengo para hacer, hacer Tengo para hacer antorcha Mientras Acabo de tirar el único carbón Que tenía a la nada ¿Lo viste pasar? Espacio publicitario ¿Qué? Escuchate lo que dice Acabo de tirar el único carbón Que tenía a la nada Estás un imbécil Sí, sí, sí ¿A dónde te puedo seguir, Natalia? Si te quiero seguir www.laconchadetumadre.com Muy bien No, dale, boludo En serio ¿En dónde? Twitter Arroba ParadisoJM Es el Twitter De Juanma Paradiso Y de Natalia también Y el de VicioCines Arroba Me chupan toda la pija Feliz Navidad A ver, así es No, ¿cómo era el tuyo? Esperá Ahí va Seguí No, arroba ParadisoJM Pedazo de pelotudo ¿Qué acabo de decir? Entonces no Dios mío Este Horacio Arroba Entonces no No, como es Pará Me gusta la happy ParadisoJM Para seguir a Robertín Sin el signo de exclamación El mío es Sebas Paradiso Si me querés seguir Y si no, también Y después Tenés El canal de Juanma Paradiso Pará De pasar spam Pelotudo Te estoy cargando Si vos sos el spam número uno ¿Soriste? Yo no hago spam Toma tu gacha Gracias Let's rock, motherfucker A la cuenta de tres Ponete en tu bloque A la cuenta de tres Bajamos a los pedos, eh Pará, boludo Porque el mío Creo que se va al carajo No, no El cuerpo Y el mío se cae, boludo No, no, no El cuerpo va igual, eh No, es parejo Confío en vos Si me muero Me pierdo un millón de cosas Chau Va, eh ¡Ah! Sos un forro Pará, pará No lo hago Hijo de puta Che, ¿y el mío qué onda? El tuyo no El tuyo está bien Dale El mío está bien Esta está bien, pelotudo Mirá, mirá Mirá qué bien que está Hijo de puta Pero, boludo Cuando vos fuiste Yo fui bien y 43 veces Si tenés 50 años más que yo La puta que te parís Mirá el sol ¿Qué hace el sol ahí abajo, boludo? Patinó mal, boludo La luna está allá arriba Y el sol está acá abajo Claro, porque ¿Qué hacemos acá abajo? Y tenemos que seguir bajando, boludo Y sí, tía, de mal manera, boludo ¿Eh? ¿Qué? Porque dijiste el sol, eh Y me acordé No, boludo El sol está abajo La luna está arriba Me hice pija, boludo Me hice pija, boludo Pará Yo sé que comen piso La cocha de tu madre Uy, casi lo como yo también Es el karma El karma sí Karma sí Che, podríamos volver directamente a la casa Desde acá, ¿verdad? Con un TP, claro ¿Cómo hacemos? No, boludo Por acá, ¿no ves que está la casa ahí nomás? Che, acá hay un ruido ¿Ahí nomás dónde? Ahora que tenemos dos millones de bloques Podemos ver, sí, dale Hay un ruidito a bichín Level 34 Y porque abajo de eso Deben estar unos bichines así Medio místicos Uh, sí, mal Sí, estoy escuchando de acá Encima no hay piedra, boludo Es la lana, no es la piedra No, porque es las paredes, boludo No es esto No es el techo Son las paredes Ah, bueno Vete a bajar entonces Igual tengo torchas, eh Sí, estoy viendo todo un set de redstone Medio extraño No, 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 no me rompás todo, boludo Que no puedo pasar Estoy viendo, estoy rompiendo para ver Confía en mí Sí, exactamente lo que hago Confía en mí Sí, exacto Ok, ahí están Esos son estas Eh, esos, ¿sabés qué son? Sí, para poner la armadura Claro, pero... Atriles, son como atriles Atriles, sí Bah, no son, llaman atriles Pará, pará Mirá, ahí estoy viendo Hay un disco ahí ¿Está el disco? Sí, hay un disco Un... Y al lado hay un Carrefour Y... Y un Cotto Sí, pero hay muchas redstone Que van a ningún lado Y medio que me rompe un poco Los huevos Y hay un precioso creeper Atrapado ahí Que es un hijo de puta Seguro A ver Bien Me quedé sin pico, eh Está el creeper Está así Está atrapado, boludo ¿Y si lo matamos desde acá? Como un creeper atrapado ¿Te acordás de eso? Sí, boludo Pará, ¿de dónde era eso, boludo? Nosotros lo elegimos una vez Y quedó Pero no fue en un viernes de Minecraft Sí, boludo Ah, porque vos haces el viernes de Minecraft Hace 7 millones de años Hace 7 millones de años Con razón Hay un montón de armaduras Por ahí por eso nos podemos armar O sea, nos van a durar Lo que tardemos en llegar a la base, ¿no? Pero las armaduras no tienen armaduras O sea, son cosas para... Ahí hay un horno, mirá ¡Horno! Bueno Ese creeper, Ingi Ah, sí, tienen cosas Ese creeper ahí nos caga la vida, eh Es verdad, mirá Bueno, pará Ese creeper lo podemos matar con tu arco Hay un zombi loco ahí, eh ¿Por qué no hacemos un arco con tus flechas felices? Porque no tengo... Me falta justo una de piolín Vamos a explotar... Podemos hacerlo explotar lejos, boludo No, no, va a romper todo Está atrapado ahí, boludo El lateral Esperá, voy a poner un cofre acá Poné todo lo que necesites poner para no perderlo No entendés que... No entendés que se explota el coso Vos tranquilo, confía en mí Bueno, pará Ahora vamos a hacer lo siguiente ¿Dónde no hay nada? Eh, una espada tengo acá Verá, ahí está, esperá Vamos a agarrar la espada esta que tengo acá ¡Adoquín! ¡Hay adoquín, hay adoquín! Sí, boludo, hay adoquín Y bueno, dame una mesa de crafteo y me hago un coso, boludo Esperá Pará Igual no hay... No, no tenés Pará, ahí la coche, pará Manto cachito Eh... Yo me mando, boludo No, 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 no No porque explotás Rompe las cosas y se cae el disco Y cagaste la serie, boludo Y por eso estoy haciéndolo desde el otro lado Ok, por eso, igual, no importa El creeper es capaz de saltar hasta el otro punto y volar Hay reston en el piso No sé a dónde va ese reston Te he comido de que explote Y que arruinemos la serie el primer día Este capítulo va a durar como 27 horas Pero estoy re entusiasmado Pará, aguantá ¿Viste lo bueno que está, boludo? Y sí, boludo Porque, escúchame Es el canal de Juancito Sin Tenés razón Es su canal, eh Juancito Sin No te falle un viernes de Minecraft ni por puta Hace 15 años no pifeé ninguno ¿Tantos años YouTube estaba, boludo? ¿Cómo? Hace todo, boludo Uh, gracias Es un honor tener una espada Tengo un pico de piedras Pero lo voy a dejar ahí adentro por las dudas Pará, escúchame Hace un escalerito ahí Y lo vamos matando al creeper Al creeper Creeper Al creeper Al creeper Al creeper La creepió No era creepio Dejalo que se suba Dejalo que se suba Ahí está, ahí está Entonces ahí le rompemos acá Y lo vamos picando Y le vamos rompiendo el orientito No, no me deja Ahí llegué yo Acordate de que tarda Correte, correte Porque te vas a pegar a vos sin querer, boludo Y vas a llorar un mes Ahí está Bien, listo Ahora me tiro, eh Sí, yo también Te lo hago Guarda que se mueven los coces ¿Qué? ¿Están vivas? Eh, no Pero le pegué y se caminó Camina, ¿ves? Sí, porque hay que desarmar ¿Cómo le sacamos las cosas? Ah, mirá Si le pegás se mueven Ahí está Romperla Se la cagar Mirá Me puse un kippah Mirame Bueno, acá está el disco ¿Lo agarro? Sí No suena, boludo ¿Qué onda? Y pero por ahí este disco es una mierda No, boludo Pero no me lo dejas agarrar Porque es un bloque puesto ahí Porque lo compraste en Parque Rivadavia El disco este, boludo No, ¿ves? ¿Qué onda con esto, boludo? Y por ahí está bugueado No es así, no sé No, no No es así No es así No es así Vamos a hacer una escalera Esperá Voy a ver Yo la hago, yo la hago Acá tengo para hacer el arco ya Con la soga esta Este disco está acá No se puede agarrar ¿Qué querés hacer con el pico? ¿Esto? ¿Sacar el hierro? No, no, no ¿Qué hierro? Dame el pico para sacar la piedra Dame el otro pico No hay otro pico, ¿no? Hay de madera, ¿querés? Tráelo, tráelo, tráelo Pero dame uno a mí, boludo Necesito uno Agarrá uno Pero la concha de tu hermana Tomá uno y dame el otro a mí Tan difícil, ¿eh? ¿Qué es lo parido? Madera, ratón Está flotando el aire No se rompe esa mierda, ¿eh? Yo quiero ver a dónde va la redstone A ningún lado Ok, perfecto La podemos agarrar entonces Vamos a agarrar piedras Como campeones Que es lo único que tenemos A lo que vinimos Es que sí Guarda Porque capaz que El piso termina acá, ¿eh? Es que sí, no Lo del piso guarda Sí, termina ahí, boludo Uy, se me está cayendo todo, boludo Soy un tarado Esperá Sí, que no se te caiga Porque hay pocas Entonces Se junta la muchacha de enfrente A hacer quilombo Hace frío Para que estén todos esos negros, ¿eh? Y están, ¿eh? Están tranquilos Tomando matecito Mira Matecito Me invitaron recién Me dijeron ¿Cómo va la serie de Minecraft? Y empezamos, ¿tú? ¿Dijiste que empezamos ya? Sí Están mirándome por la ventana Me están diciendo Mirá Dame la computadora, hijo de puta ¿Qué dijiste? Paga lo que debés Dame la computadora Paga la luz Con el tocón de luz Hay un plato volador allá Re X-Files Te dije, boludo Ni bola El FI volador Esto Acá estamos cagados en cosas Bueno, bastante bien Ah, tenemos piedra No podemos llegar Ya estamos como para Bueno, volvemos a la base querida Ahora que agarro Toda la piedra que agarro Toda, ¿no? Sí, pero ya veo que te tropezás Volviendo a la base Tranquilo, tranquilo 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 Por el dragón ¿Agarraste las flechas todo? Eh, no Las flechas del oro no las agarré Porque no me quería cagar Como un creeper liberado Este es carbón Carbón Atrapado, atrapado era Hierro Yo estaba al lado Y me retentí, me acuerdo ¿Puede ser? Sí ¿Qué video era ese? ¿Te acuerdas? No me acuerdo Pero lo vamos a buscar Si ustedes saben cuáles chicos Me avisan, ¿eh? Bueno Por favor Uy, se rompió, boludo Voy yo Dale, termino acá y vamos Dale 43 Listo, tengo Casi un stack Dale Bloque de carbón tengo, ¿eh? Para vos Sí, agarraste el horno ¿Lo vaciaste? Eh, eh, no Dale Llevo el horno Horno La gratin table La gratin table La gratin table La gratin table Igual no podemos subir Lo que tenemos que hacer La gratin table Habla solo, la concha de tu hermano No, ya te escuché, boludo Espera Cuando yo te escuchaba Escuchar Escuchado Polo dragón Para, voy a dejar la cosa acá Porque ya veo que me voy a morir Eh Voy a llevar un par de bloques Para cagar California Dejame ver Vamos al arco, ¿eh? ¿Dónde estás yendo? Al arco ¿Y cómo vas a subir al arco? A la casa Pero, ¿cómo vas a subir al arco, digo? Son bloques, boludo Nada, bueno Está bien Son bloques de mierda Entonces agarremos todo, boludo Ya fue, dale No, todo no No, todo no Porque la idea es no perderlo, boludo Dale, sí, dale Hace algo útil, boludo, dale Yo soy Bob el Constructor Bobo el Constructor Sí, Bobo, el Constructor No, 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 no Era un modólico Era el Tortugo Místico Era el Tortugo Místico Era el Tortugo Místico Tenés un problema con la Tortuga Era un idiota Tengo estos caca, tengo estos caca Voy yo, voy yo, acá tengo Tengo unos problemas Místico Tengo unos problemas Místico Tengo unos problemas Místico Tengo Máu ¿Eh? Tengo Máu Tengo Máu ¿Tengo Máu? No, tengo Máu Yo tengo un canal de Mewtwo ¿Qué es un Pokémon, pelotudo? Slowpoke, slowpoke Para, para, para Vení, ponle la naca Para, boludo, ¿qué haces? Estoy haciendo doblarle escalera Doblarle escalera Y ya está Puto Ahí está Listo Ya está, tarde, boludo Cuando lo hiciste ya terminé Bueno, anda a buscar las cosas Dale ¿Fuiste a buscar todo? No, no Bueno, ahí voy Ahí viene la que me quedó Como no podemos ponerla por copyright La cantamos La cantamos, claro Salía la mierda La voz Che, me traje todo A ver si me alcanzara el lugar Me parece que estamos en el horno No, ya voy, ya voy No sale campeón No sale campeón Me tropecé Dale que me llevo el baguelto Acordate que tenemos que tratar Uh, no tengo comida Pará Tenemos que Acordate que tenemos que llevarnos el Cosas para darle y comer a la vaca, eh Sí Un pene, por ejemplo No sé, esas cosas Que te gustan a vos Exacto al mundo Eh, te pusiste el chaleco antibola, boludo Hace una hora que tengo puesto Ahora sí, sí Mirá Me encanta ese creeper con los antiguos De Deal With It, boludo Me encanta Cuando no sé qué mierda explota Arrayo un rato Bip, 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 bip Bip, 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 bip Sí, sí Bueno, listo Bueno, negros Hasta acá llegó mi amor el día de hoy Oh, yo quería seguir jugando No, ningún seguir jugando Les mando un beso grande Los Quiero un montón Suscríbanse a jugando con la tela Síganme Facebook en Twitter Miren el video anterior Miren el siguiente Miren la chota Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen un comentario lindo Y díganme qué les pareció Eh, suscribanse al canal de Juan Maparadizo Eh, que está por sacar el segundo video Y el canal de Vicio Sin Que acaba de sacar el video el día de hoy ¿Está bien Vicio Sin? Vicio Sin Síganme YouTube.com barra Vicio Sin Les mando un beso grande y nos vemos Chau Horacio Digo Vicio Sin Vicio Sin, Vicio Sin Chau, chau